Y agradecimiento a los panelistas que nos acompañarán este mañana y quienes aceptaron con mucho entusiasmo la invitación a participar. Es de resaltar que los diferentes paneles que se llevarán a cabo, cuenta cada uno de ellos con expertos en los temas, por los que estamos seguros que se aportará mucha información relevante para todos los participantes. Me gustaría solicitarles, por la misma importancia que tiene cada uno de estos diálogos, que nos mantengamos dentro del tiempo estipulado para cada presentación, así como a los moderadores de cada panel, solicitarles que observen cuidadosamente el tiempo. Esto para que las preguntas del público, que es una parte muy importante, puedan tener suficiente tiempo y todas las personas puedan resolver sus dudas. Y lo hacemos también para que no se nos alargue cada vez más y el siguiente panel vaya siendo muy tarde. En este momento solicito a los integrantes del primer panel, financiamiento de las energías renovables que pasen a ocupar sus lugares. Modera del panel, el señor Máximo de Luca, jefe de la sección económica y comercial para América Central de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. Señora Priscila Oropín, segura, subdirectora del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM. Señor Moisés Mérida, coordinador del Programa Al-Invest, gerente de Alianzas Internacionales de Ajexfor. Señor Carlos Campo, encargado temporal de la Oficina de Representación de País Guatemala, Banco Centroamericano de Integración y Económica. Para iniciar esta actividad solicito al licenciado Rafael Briz, presidente de Cámara Española, que nos brinde unas palabras de inauguración. Muy buenos días a todos, a las autoridades que están el día de hoy con nosotros. Bienvenidos y a todos los amigos que también nos visitan y a los ponentes. En cuanto al tema, hoy estamos dando origen y inicio a esta serie de charlas del diálogo sobre energías renovables acá en Guatemala. Y tal vez valdría decir que se podría mencionar que en Guatemala, a partir de la Ley General de Electrificación en el año 2007, se dio un paso muy importante para el desarrollo y expansión de las energías renovables en Guatemala. Guatemala registra un índice de cobertura eléctrica nacional de alrededor del 90% y el departamento de Guatemala, donde se encuentra la capital, se mantiene con un índice de cobertura de casi el 100%. En 1990, de cada 10 habitantes de Guatemala, solamente 4 contaban con energía eléctrica. En el año 2022, al día de hoy, de cada 10, 9 cuentan con energía eléctrica. Cabe destacar que alrededor del 57% de la energía que se genera en Guatemala, procede de fuentes renovables. De hecho, Guatemala es uno de los países latinoamericanos con mayor potencial para la generación de energía renovable, principalmente a partir de centrales hidroeléctricas. Se aprovechan las fuentes acuíferas, el país podría generar aproximadamente 6.000 megas. Sin embargo, en la actualidad, solamente se han explotado el 21.9% según datos del propio Ministerio de Energía y Minas. Guatemala ha incrementado su capacidad instalada de manera que ha podido no sólo cubrir la demanda local, sino exportar y abastecer a países de la región. La capacidad efectiva instalada es de un 46% de renovables, 30% de no renovables, entre ellos carbón, búnker y diésel, cogeneración, que es biomasa y búnker, y biomasa carbón. Según los últimos datos del mercado mayorista para el año 2021, la producción total de energía para ese año fue de 13.000 gigas, de los cuales 11.000 fueron generados localmente y 1.200 a través de la conexión que tenemos con México. Y de esto, el 45.25% de la energía fue de origen hidráulico. Pero para este desarrollo, hay que decir que es necesaria la intervención de diversos actores. En el caso de España, la apuesta decidida por España por las energías renovables ha permitido que sea el octavo país del mundo con mayor potencia instalada renovable, con más de 59.000 megas, con una posición particularmente notable en el caso de energía eólica y solar, posicionándolo como en el quinto lugar en el mundo. Lo anterior ha permitido a empresas españolas acumular un elevado know-how y situarse a la vanguardia del desarrollo de estas tecnologías. Por ejemplo, en el caso del sector hidráulico, tan importante para Guatemala, las empresas españolas cuentan con importantes credenciales con más de 17.000 megas de potencia instalada. Esta generación se proyecta al plano internacional con proyectos emblemáticos a nivel global liderados por empresas españolas y, por supuesto, con importantes proyectos en Guatemala. A manera de ejemplo, las plantas hidroeléctricas de Renace 2 y 3, construidas por Grupo Cobra, el Recreo Grupo Aldesa, Shagval Delta o HL, las fuentes por Ecoener, la planta fotovoltaica Horus 1 y 2 por Ortiz Energía y el proyecto eólico Las Cumbres por Gamesa. Estos son ejemplos de los alcances que pueden representar la inversión española en Guatemala. Solo los proyectos anteriores suponen más de 400 megas de potencia instalada. De tal manera que las empresas españolas han mostrado su compromiso con Guatemala y quieren seguir contribuyendo al desarrollo de este país. Así las cosas, Guatemala tiene una importante capacidad para aumentar su generación en energías renovables. Próximamente, estará saliendo una licitación en los próximos meses, donde las distribuidoras de energía contratarán alrededor de entre 350 y 400 megas, lo que implicará nueva inversión en energías renovables y plantas nuevas, contratos de más de 15 años. Así las cosas, esperamos que Guatemala siga liderando el tema en energía eléctrica en Centroamérica y que siga incrementando su capacidad en energías renovables en beneficio del país y del propio mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Brice. Dejo ahora a Máximo de Luca a cargo de la moderación del panel y solo mencionarles que los micrófonos que están ahí es para que los utilicen. Muchas gracias. 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 Sí, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a las cámaras bilaterales de Guatemala para organizar este foro, sin nuestro apoyo, pero de verdad con una motivación y con una entrega de verdad admirable. Es un placer estar acá. Le traigo también el saludo del embajador Pecker de acá de Guatemala, que lamentablemente hoy no puede estar con nosotros, pero que es muy, muy interesado al tema. Y sí, estamos en Guatemala. Creo que no es un caso que estamos acá en Guatemala hablando de energía renovable. Hoy vamos a tener paneles muy interesantes y por una vez tengo el placer de poder hablar de oportunidades, de cosas positivas, más que quejarme, como normalmente yo hago en foros similares, de temas regulatorios. Porque es verdad que acá estamos en un país de oportunidad, en un país muy dinámico, que es un ejemplo para una región donde hay muchísimas oportunidades, pero también hay muchos desafíos desde el punto de vista regulatorio, y donde el potencial también para generar hidrógeno verde en el futuro es un poco limitado por la calidad y la convergencia de los marcos regulatorios. Entonces, aquí vamos, hablamos de, como decía, de oportunidades. De mi lado, digamos, no quiero pasar demasiado tiempo hablando de lo que hace la Unión Europea en términos de fomentar las inversiones, pero digamos que hacemos y vamos a hacer cada vez más. Se lo digo también a las autoridades acá de Guatemala, porque tenemos nuevas herramientas que fomentan las inversiones. En algunos casos trabajamos con socios locales, como acá tenemos, por ejemplo, el BCE, que es un partner histórico súper importante para nosotros, o línea temática que vamos a escuchar desde Moisés, Mérida, de Akexport y consultor del programa Al Invest Verde. Además de eso, tenemos ahora esta idea de EFSD+, como se dice en inglés, que significa que parte del dinero que la Unión Europea tiene en disposición para su cooperación y lo tiene en varias formas, pero sobre todo en sobres nacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos un sobre bastante importante para Guatemala. Parte de este dinero va a utilizarse en formas de garantías, en formas de fondos que van a apalancar inversiones públicas y privadas en sectores fundamentales. Entonces, no va a ser solo un dono, como se hace normalmente, pero se va a utilizar el dinero de manera más estratégica para generar inversiones públicas y privadas. ¿Eso por qué? Porque con nuestro dinero no podemos alcanzar más que, digamos, no podemos alcanzar todo lo que queríamos alcanzar en términos de objetivo sostenible y entonces vamos a apalancar nuestros fondos con préstamos que van a venir del Banco Europeo de Inversiones o de las otras agencias financieras europeas, como KFW o AFD de Francia, que van a apoyar a proyectos donde el dinero de la Unión Europea va a operar como garantía de esos proyectos. Entonces, favorecer la operación financiera y la factibilidad de eso. Estoy buscando de manera rápida, digamos, algo de visual para enseñárselo, de cómo va a funcionar. Ven que hay una, se llama, dediquete window, una ventanilla dedicada para el Banco Europeo de Inversiones y hay espacio para otras instituciones financieras, como lo decía antes, y donde, digamos, la ventanilla para nosotros acá en Latinoamérica es lo que sale de la INPA y entonces hablamos de montos bastante importantes todavía. Entonces, para que se entere de eso, digamos, que sean las autoridades públicas, que sean empresas privadas, gremios o bancos locales, no hesite a tomar contacto con la delegación acá en Guatemala y con el Banco Europeo de Inversiones para ver qué se puede hacer en ese sentido. Digamos, fondos que apalancan inversiones importantes. Que el primer mensaje positivo que quiero pasarle hoy. Pero, digamos, acá hoy tenemos un panel que le va a dar otras buenas noticias. Es un panel de buenas noticias. Y entonces, quería empezar por la licenciada Priscila Oropín Segura, que es la subdirectora ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad PRONACOM. Y Priscila, sí, queremos escuchar un poco qué está pasando desde el punto de vista de la programación de su lado, lo que en Guatemala está desarrollando y cómo eso puede ser un motor para las inversiones. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Pues, para nosotros es un gusto poder hablar en este día sobre un sector de gran potencial en el país. Como bien ya lo habían mencionado antes, en Guatemala, gracias a nuestra ley de electricidad, tenemos un mercado eléctrico muy dinámico y diversificado. Gracias a esta ley hemos logrado obtener más de 10 millones de dólares en inversión privada en el subsector. También logramos en el 2021 que el 71% de la energía eléctrica sea generada con fuertes renovables. Logramos pasar de un acceso a la energía de un 44% a un 89% en 25 años. Y gracias a que Guatemala es un gran generador de energía eléctrica, hemos podido ser un exportador neto de electricidad en el mercado eléctrico regional. Esto lo hemos logrado gracias a una visión y planificación que se ha tenido en el gobierno a largo plazo, con instituciones fuertes y técnicas que han buscado tener un sector fortalecido. asimismo a la liberación que nos ha permitido la ley y consolidar el mercado desde el año 96. Y también gracias a que hemos tenido una ley de incentivos específicos que han apoyado los proyectos para la generación de energía renovable. Esta ley ha considerado otro tipo de energías para la generación de energías renovables, como la solar, la eólica. Y lo que nos da esta ley es poder gozar de ciertos incentivos en todas las etapas de la instalación de un proyecto. Por ejemplo, en la etapa de preinversión, las empresas cuentan con un incentivo de exención del DAE e IVA, que son los impuestos a la importación y el impuesto de valor agregado sobre la maquinaria y equipo que se compren. Asimismo, en el periodo ya de ejecución, se cuenta con una exención también del DAE e IVA sobre esta maquinaria. Esta por 10 años y en el periodo de operación, que ya es en la venta de esta energía, se cuenta con la exención del pago de ISR. Estos han sido varios de los motivos que han llamado la atención a varios inversionistas para poder instalarse en el país. Aquí podemos ver una gráfica de lo que ha ayudado esta ley de incentivos en el sector energético. Podemos ver que en el 2001 solo se generaban con energía renovable el 42% de la energía en el país y hemos pasado para el 2020 a generar el 75% de nuestra energía de forma renovable. Aquí podemos mostrarles un poquito sobre cómo está nuestra matriz de generación energética. Podemos ver que tenemos varios áreas de oportunidad para la generación de energía, como son las geotérmicas, la eólica, la solar, pero para esto sí necesitamos de grandes inversiones y que hayan inversionistas que decidan financiar este tipo de proyectos para poder generar energía más limpia. Desde PRONACOM, pues nosotros estamos involucrados en poder vincular a las entidades financieras que están interesadas en invertir en este tipo de proyectos. Hemos identificado tanto entidades financieras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dentro de las entidades internacionales está NARFound, que es una empresa noruega que está interesada en invertir en el país. También el BCIE tiene financiamiento de asistencia técnica y también a través de la Banca Nacional. Entonces, nosotros como PRONACOM podemos identificar este tipo de vinculaciones y poder conectar a los inversionistas con las entidades financieras. Y como PRONACOM, pues queremos aprovechar esta ventana de oportunidad también en la localización que han tenido varias empresas y nosotros lo que hacemos es un acompañamiento a las empresas que estén interesadas en invertir en el país en todas las áreas de la instalación de un proyecto. Desde el área de la prospección, desde que están buscando en qué pueden invertir, en la parte de la radicación ya cuando se están instalando propiamente y luego se les da un acompañamiento post-inversión, luego que ya está instalada. También trabajamos en tres áreas, que es una área estratégica. Somos un enlace con entidades estratégicas y las entidades financieras. Ayudamos a identificar posibles socios locales y proveedores de insumos y también identificamos y generamos información sobre el mercado y sobre el sector. En la parte operacional, apoyamos a las empresas en la validación de requisitos que necesitan para poder operar en el país. También apoyamos e identificar qué fuentes de financiamiento hay y ayudamos a un acercamiento con la banca local. Y en la parte administrativa, acompañamos a las empresas a registrar, a su registro o modificación de empresas. También identificamos las formas de agilizar este tipo de procedimientos para que las empresas no les complique mucho instalarse en el país, sino que sean procesos muchísimo más ágiles en el país. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, de verdad, Pronacom es la agencia de referencia para los inversores. Creo que tiene una visión muy clara, digamos, de ser el one-stop-shop para todos los inversores del sector. Tiene todos los enlaces. En mi experiencia también me gusta mucho el enlace con el financiamiento, porque no hay mucha agencia de inversión que tiene esa capacidad también de proporcionar contactos con los bancos y con el aspecto financiero que me parece muy fuerte. Y entonces, después vamos a preguntar una cosita otra vez a Priscila, pero antes de eso, continuamos en el mismo sentido de oportunidades que tenemos pendientes. Y lo hacemos con Moisés Mérida, que es jefe de cooperación en AGEXPORT y está cooperando con varias convocatorias, varios temas, también con fondos de la Unión Europea. Moisés, adelante. Gracias, Máximo, y buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación para participar en este foro. A mí me toca hablar de un proyecto que no es necesariamente exclusivo para temas de energía, pero que, como decía Máximo, constituye otro de los canales que tiene la Unión Europea para impulsar la sostenibilidad en las empresas y las mejores prácticas hacia una economía más sostenible y, por supuesto, vinculada a las nuevas regulaciones que la Unión Europea está, pues, por publicar respecto a los requerimientos que las empresas deben cumplir en cuanto a sostenibilidad para poder participar en el mercado europeo. El programa All Invest Verde, que es, en realidad, la sexta versión del programa All Invest, que, como sabemos, es el programa estandarte de la cooperación europea para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel regional en América Latina, que en esta oportunidad, y precisamente por lo que decía, de la nueva tendencia, que más que una tendencia, es ahora una realidad de la sostenibilidad como elemento de competitividad en el desarrollo de las empresas, está enfocado precisamente a mejorar las capacidades que las empresas tengan para ese cumplimiento. Este es un proyecto regional que está implementado por un consorcio internacional liderado por SECUA de Alemania, en donde participa la Asociación Guatemala de Exportadores, AGEXPORT, por parte de Centroamérica, la Confederación de Cámaras de Comercio de Brasil, CAINCO, que es la Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, la Cámara de Comercio de Lima, en Perú, COPARMEX Jalisco, de México, y por parte de Europa, también la Federación de Cámaras Eurochambra. El programa All Invest Verde promueve el crecimiento sostenible y la creación de empleo a través de apoyar la transición de las prácticas empresariales hacia una economía baja en carbono. Como sabemos, la Unión Europea se ha trazado el ambicioso objetivo de ser una región carbono neutral hacia 2030, lo que quiere decir que las emisiones generadas por su actividad económica tienen que ser inferiores a lo que se esté haciendo para poder mitigarlas. Y eso, por supuesto, incluye a toda la cadena de valor, lo que quiere decir que las empresas que quieran hacer negocios con la Unión Europea también deben cumplir estas regulaciones. El otro gran objetivo de este proyecto es que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, adopten prácticas que sean menos contaminantes como un elemento de competitividad. Desde la Asociación Guatemala de Exportadores, sabiendo que precisamente las oportunidades que el comercio internacional representa y concentrando a la actividad exportadora de productos no tradicionales, tenemos muy claro que la sostenibilidad no debe verse como una imposición de cumplimiento de regulaciones, sino como un elemento de competitividad que va a hacer que nuestros productos y servicios tengan una mejor aceptación en los mercados internacionales. Estos son elementos que todos sabemos que las mejores prácticas y las prácticas sostenibles nos pueden ayudar a tener como empresas, a crear más valor en nuestros productos y servicios, a mejorar la productividad, a encontrar nuevas oportunidades de financiamiento. Máximo nos está mostrando ahora esta enorme posibilidad que hay con fondos de la Unión Europea para poder financiar proyectos que vayan orientados hacia una transición, hacia una economía más verde y más sostenible. Es, como dije hace un momento, una enorme oportunidad y así es como lo vemos desde Agexport y desde el consorcio del programa LeanVest para que las empresas puedan acceder a esos recursos, ser más verdes y por lo tanto más competitivas para acceder a los mercados. El programa es un programa de 31.25 millones de euros con una subvención de hasta el 80% de recursos de cooperación de la Unión Europea, en donde 20 millones van a estar a disposición de iniciativas que presenten organizaciones empresariales que no formen parte del consorcio. Es decir, Agexport, por ejemplo, no podría presentar una propuesta a esta convocatoria porque ya somos parte del proyecto. Estos 20 millones se están distribuyendo en dos convocatorias, la primera de las cuales está vigente en este momento y es parte de la razón de estar aquí esta mañana, anunciarles y compartir con ustedes esta oportunidad que en este momento existe para presentar propuestas que se abrió el 28 de marzo y cuya información específica pueden ver en el enlace que se muestra, con una próxima convocatoria a principios del 2023. Esto es lo que denominamos apoyo financiero a terceros y estamos esperando, aritméticamente calculando entre 65 y 70 proyectos que se pueden financiar con estos fondos para presentados por instituciones, asociaciones gremiales, cámaras empresariales, organizaciones que apoyen a las empresas a mejorar su competitividad en términos de sostenibilidad y que son candidatos para presentar proyectos. Entonces, esta primera convocatoria que yo mencionaba son 10 millones de euros en dos grandes lotes, uno para fomentar cadenas de valor y sistemas agroalimentarios que sean sostenibles y libres de deforestación, en línea por supuesto con la próxima regulación sobre deforestación que la Unión Europea ahora está analizando como parte de su proceso de decisión. Y el otro lote es apoyar a las empresas a una transición hacia modelos más, de negocios más circulares, más eficientes en el uso de recursos y con menos huella de carbono. Son 6 millones para el primer lote, 4 millones para el segundo lote y se espera recibir propuestas para financiamiento de entre 250 mil y 300 mil euros, repito, un 80% en donación y un 20% de cofinanciamiento y con requisitos obligatorios realmente muy, muy básicos y muy pocos. Uno de ellos es que tienen que presentarse en asociación entre una institución latinoamericana y una europea. Esto es un requisito imprescindible. La buena noticia, y en este foro más, es que las cámaras binacionales europeas instituidas en los países se consideran instituciones europeas. Entonces puede muy bien presentarse una propuesta en asociación entre una cámara binacional en Guatemala y otra organización empresarial en guatemalteca o centroamericana o latinoamericana. Son propuestas que deben tardar, perdón, proyectos que deben tardar entre 20 y 30 meses y que sean innovadores, que no se limiten a una intervención muy limitada porque el mérito de las propuestas que ganen se va a juzgar en parte por su contribución hacia los objetivos del proyecto que tiene metas ambiciosas del programa en general, que tiene metas ambiciosas sobre el número de empresas que se quieran atender. Entonces se va a dar también prioridad a aquellas propuestas que generen sinergias con otros proyectos que existan, por ejemplo. Creo que dejó de funcionar el pointer. Tal vez podemos pasar a la siguiente, por favor. Es que no… Ahí está. Entonces, despleguémoslo todo, por favor. Gracias. ¿Qué beneficios para las empresas? Aparte, obviamente, del financiamiento para poder hacer estos proyectos, bueno, apoyar a las empresas de nuestras organizaciones gremiales a adaptarse mejor a las nuevas regulaciones de sostenibilidad y a las nuevas prácticas y sobre todo a las nuevas preferencias de los consumidores respecto a los temas de sostenibilidad. Fortalecer vínculos empresariales entre organizaciones latinoamericanas y europeas para fortalecer esa asociación que estamos celebrando este año, ya tiene 100 años, perdón, 10 años en América Central, por ejemplo, para ir compartiendo esas mejores prácticas, ir fortaleciendo esos lazos entre Europa y nuestra región para poder generar proyectos que puedan ser escalables también a largo plazo. Hablábamos aquí y el foro se dedica a proyectos de energía que obviamente 300 mil euros parece una cantidad limitada para poder pensar en un proyecto de inversión de energías renovables, pero que bien puede contribuir a generar esas capacidades en las instituciones gremiales para poder optar y prepararse mejor a los financiamientos más grandes que existen y que Máximo nos comentaba. Formar parte de una red de proyectos del programa Alinvest, que es una, por experiencia les digo, a Hexport participó en la edición número 4 y la número 5 del programa Alinvest, es una de las principales riquezas del programa. Conocer otras cámaras, conocer otras organizaciones, conocer sus mejores prácticas, sus errores, ha sido realmente una riqueza importante generada a través de la participación en estos proyectos y al presentar y ganar un proyecto de los de financiamiento de terceros, es también una posibilidad pertenecer a esta red. Así que yo lo dejo ahí, en la última diapositiva está el sitio web donde ustedes pueden bajar toda la información relativa a la llamada, presentar sus preguntas, inquietudes y mi correo electrónico en caso yo pueda hacerles de algún apoyo en ese proceso. Gracias Máximo y gracias a todos. Muchas gracias Moisés. Apunten bien el nombre del programa Alinvest Verde, en nombre de Moisés Mérida, que muchos de ustedes que ya conocen siempre sigue disponible por todo lo que es el tema de esta convocatoria. Y vamos a volver al final del panel también con Moisés. Y buenos días Carlos Campos del BCIE, Banco de la Institución Regional, una excelencia de nuestra región que está comprometida con objetivos de sostenibilidad y de desarrollo en nuestra región. Carlos, por favor, presentar, digamos, los rasgos principales de lo que están programando y adelante. Gracias. Gracias, gracias Máximo. Gracias a todos. Muy buenos días. Gracias por el espacio. A mí me toca presentar la parte de las soluciones financieras que el banco puede ofrecer en sus distintas camas. Iniciamos un poco con la información institucional. ¿Quién es el BCIE? Somos un banco supranacional enfocado en el desarrollo, fundado en 1960. Tenemos la sede de Antebucigalpa, Honduras, con oficinas regionales en todos los países centroamericanos y miembros regionales no fundadores, así como también miembros extre-regionales que pueden ver en pantalla. ¿Cuáles son nuestros ejes estratégicos? Tenemos integración regional, competitividad sostenible, desarrollo humano e inclusión social y dos ejes transversales, el primero de los cuales es equidad de género y la sostenibilidad ambiental y social, lo cual muestra el compromiso con este tipo de soluciones de eficiencia energética. Objetivos estratégicos prácticamente orientados al tema de fortalecer el impacto en el desarrollo de nuestros países. Un poco cuál es la experiencia del BCIE en el sector de energía, creo que son datos bastante relevantes que muestran cómo el banco está apoyando a este sector. Desde el 1960 hasta el 2021 contamos 258 aprobaciones con un monto de 7.013 millones de dólares, más del 80% de estas aprobaciones son para energías renovables, electrificación, transmisión y distribución. Las aprobaciones son equivalentes a 6.719 megas, 28% de la capacidad instalada de los países del SICA, esto es lo que representa. Después voy a explicar cuáles son los ejes de intervención, pero realmente la gran mayoría de estas aprobaciones han sido orientadas al sector público en un 71%, pero así también nosotros apoyamos al sector privado. Estas aprobaciones han representado reducción de gas de efecto inverdadero de más de 6.7 millones de toneladas de CO2. ¿Cuál es la ventaja competitiva del banco? Aparte de la experiencia que se cuenta, tenemos presencia física en todos los países de Centroamérica, amplio conocimiento en los mercados locales, equipo sólido de expertos, contamos con un área de formulación de proyectos donde hay especialistas sectoriales, entre ellos especialistas en energía, que pueden orientar la generación de los proyectos desde el nacimiento hasta la etapa de desembolsos. Asimismo, somos una institución flexible y ajena en cooperación con otros bancos multilaterales. ¿Qué significa esto? Que tenemos distintas rutas de acceso a los financiamientos, no sólo con el sector público, privado, sino también a través de nuestros salidos de instituciones financieras. Podemos ofrecer soluciones financieras en meses, en lugar de años, para poder trabajar todas las oportunidades que se generan en este sector. Y, muy importante, contamos con solidaridad financiera, calificación doble A, es la institución supranacional más grande de Centroamérica y mejor calificada. En tal sentido, eso nos permite, y porque es importante esto, nos permite atraer recursos altamente concesionales en beneficio de los proyectos. Algunas oportunidades identificadas, no voy a entrar en detalle, muchas de ellas son mayormente orientadas al sector público, así también tenemos oportunidades orientadas al sector privado. tenemos en desarrollo operaciones de políticas de desarrollo orientadas a consolidar mercados eléctricos de la región en varios países, sobre todo en el sur de Centroamérica, preparación de planes estratégicos del BESI para la promoción de electromovilidad y gas natural en la región, identificación y estructuración de proyectos pilotos de electromovilidad con algunas municipalidades y gobiernos centrales, iniciativas que faciliten la expansión de redes de transmisión nacional en Centroamérica. Como mencionaba, la oferta de valor va desde índoles regionales a nacionales, regionales podemos tener el fortalecimiento del marco regulatorio regional, potencial mercado regional de excedentes, convergencia por un proyecto regional, promoción de demanda y fortalecimiento del marco regulatorio. Y a índole nacional vamos a entrar en los temas de las rutas del financiamiento que puede ser a través del sector público no soberano, sector público soberano, sector privado y el sector privado corporativo que también incluye la arista de instituciones financieras autorizadas. ¿Cuáles son los productos? Asesoría en asociación público-privada, préstamos directos con preinversiones y asistencias técnicas en muchos casos no reembolsables, préstamos estructurados como sindicados IAB, Project Finance, emisión de garantías, administración de fideicomisos e iniciativas regionales. Solo quisiera hacer hincapié en el tema de la ruta del financiamiento, es decir, no hay proyecto o muy grande o muy pequeño para el BESI, proyectos grandes hemos financiado a través del sector público soberano, del sector privado y autónomas y aquellos proyectos que son de un menor tamaño pueden ser financiados a través de aliados financieros para lo cual el BESI crea programas, programas de eficiencia energética entre otros que pueden ser con los cuales pueden acceder a través de estos aliados financieros que están autorizados en distintos países de la región. ¿Qué es importante también? Nuestros socios cooperantes también tienen a disposición a través del BESI fondos altamente concesionales, como dije antes, muchos de ellos con asistencias técnicas incorporadas, ahí podemos destacar al Banco Europeo de Inversiones, entre otros, que permiten poder apoyar todos sus proyectos. Quedamos atentos y por supuesto a través de la página web del BESI pueden acceder a todos nuestros contactos en los distintos países de Centroamérica para poder trabajar sus proyectos. Muchas gracias, Carlos. Y Carlos es representante del Banco acá en Guatemala, entonces siempre disponible, imagino. ¿Dónde está la oficina del BESI acá en Guatemala? 16 calles, atrás de Barcelona, del Hotel Barcelona. Van a disculpar que no me puede bien la dirección, yo tengo dos meses apenas acá en Guatemala, yo soy de El Salvador, pero poco me ubico, pero sí, atrás del Barcelona, creo que lo dije bien, zona 9 creo o no. Muchas gracias, Carlos. Entre Reforma y 7, ¿no? Sí, exactamente. Pues, muy bien. Tenemos el tiempo para unas preguntitas y voy a empezar yo, pero digamos que si alguien me ayuda a ver si hay preguntas también desde el público, una o dos, yo, digamos, a la licenciada Priscila, sabemos que hay una convocatoria pendiente para proyectos de largo plazo acá en Guatemala, ¿qué esperan de esta convocatoria y qué mensaje podría mandar a nuestro público? Gracias. Sí, de hecho, ya se lanzó una licitación, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica lanzó ya esta licitación para poder generar alrededor de 235 kilowatts más. Lo que buscamos o lo que se busca con esta licitación es poder generar el 50% con energía renovable. La idea es esa, que la mayoría de la generación de energía sea con energías renovables y buscamos potenciar el país en esa área. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Moisés, estabas hablando un poco de la riqueza, de ver qué pasa en otras partes de la región, en otras partes de Latinoamérica. ¿hay algo que te gustaría un poco comunicar de esas experiencias? También para un poco pensar out of the box acá en Guatemala. Claro, un ejemplo, Ahexport, viendo, digamos, que esta es más que una tendencia, una realidad, todo el tema de sostenibilidad, ahora decidió, tomó la decisión de tener una gerencia de sostenibilidad empresarial, ¿verdad? Para nosotros como exportadores es un poco más obvio porque los mercados internacionales ya están demandando todo esto, pero sabemos que es una práctica que cualquier organización empresarial se puede beneficiar al tener un departamento que ayude a las empresas a ser más sostenibles en su desempeño, ¿verdad? La realidad ahora es un tanto inexorable, hacia ahí vamos, hacia ahí estamos realmente, así que ese tipo de prácticas que uno ve las puede adaptar muy bien a su realidad. Excelente, entonces contamos con los gremios acá de Guatemala y de la región para presentar propuestas y Carlos, hemos escuchado un poco las áreas donde se están enfocando, se habla mucho de electromovilidad y después, digamos, en el próximo panel tenemos también a Alexandra Arias del CICRE, que nos va a hablar más todavía de electricidad. creo que una realidad de tráfico, de movilidad tan compleja como la tenemos acá, a veces se parece un poco una ilusión, ¿no?, poder desarrollar una electromovilidad. Yo creo que pero que el banco ve, digamos, la realidad de cómo se está avanzando en esta área. ¿Dónde ve un poco el avance en esta área? Sí, claro, no, de hecho ya hay proyectos concretos que están desarrollándose y estudiando. El banco tiene, como comentaba, fondos para preinversión y desarrollo de proyectos. En principio ha sido eminentemente público lo que se está haciendo en materia de electromovilidad, al menos en dos de los países del área. Se están creando programas pilotos y así también el banco está creando un programa de energía renovable, sobre todo enfocado en el tema de electromovilidad. En pocos meses van a tener noticias a través de este tipo de programa que se va a crear también con acceso a través de las instituciones financieras intermediadas para poder trabajarlo. Pero ahorita es eminentemente público lo que estamos viendo. Como digo, hay planes pilotos que se están desarrollando en, tengo conocimiento al menos en dos países de la región y en definitiva sí son temas que nosotros estamos viendo con bastante importancia. Muchas gracias. La información va a ser fundamental entonces esperamos dos meses después otra vez lo vamos a preguntar a Carlos a dónde vamos a encontrar la información y doña Priscila con respecto a los proyectos a la abogatoria pendiente digamos que el portal de Pronacom nos brinda toda la información o nos permite conseguir la información. Pues actualmente no tenemos todavía esa ventanilla que justamente la vamos a lanzar la próxima semana. La idea es poder contar con una plataforma virtual en la que puedan estar identificados todo este tipo de proyectos en el que los inversionistas pudieran invertir. La próxima semana ya estará a disposición y mientras tanto pues se pueden acercar a las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Tenemos un componente específico de atracción de inversión en la que están identificados y los asesores están especializados en cada uno de los sectores. Tenemos un sector un asesor que ve específicamente el sector energético y con quien se pueden hacer estas vinculaciones. Pronacom es un aliado estratégico que trata de vincular y acercar a inversionistas con sector privado y poder hacer esta relación si en algún momento tienen alguna duda respecto a alguna información en cuanto al sector o qué trámites necesitan realizar pues Pronacom puede ayudar en esa área. Muchísimas gracias. No sé si hay una pregunta tomamos una o dos veo una allá el señor si se presente nombre y organización y pregunta. Gracias, muy buenos días. Germán Juárez de Consultorías Energéticas Internacionales. Sí. Mi pregunta al panel en su conjunto va relacionada precisamente con estas oportunidades de negocio Europa-Latinoamérica en el sector de energía renovable. Europa por excelencia pues es un productor de tecnologías y todos los proyectos de inversión que se realizan en la región suelen competir con tecnología estadounidense pero este foro entiendo nos da esa oportunidad no solamente de acceder a tecnología y yo pues en este contexto hacer un comentario o petición al panel en este sentido en virtud de que nos enfocamos mucho en este tipo de intercambio comercial que es esa transferencia tecnológica. no obstante yo estoy vinculado actualmente con dos proyectos que justo están en el marco de la licitación que se mencionaba de energía renovable y una necesidad muy sentida al menos a nivel local para inversionistas de capacidad media porque las grandes inversiones regularmente no necesitan esto que voy a mencionar pero si es una necesidad sentida justamente es en la de encontrar socios capitalistas estratégicos es decir que forman parte del capital de la empresa muchas tienen los proyectos tienen los terrenos tienen el recurso esta región es muy privilegiada en cuanto a recursos energéticos renovables no obstante una barrera que hay que superar tiene que ver precisamente con esa formación del capital instrumentos de deuda normalmente son accesibles BCIE tiene una red muy amplia de IFIS instituciones financieras intermediarias pero hay una barrera muy importante que al menos yo la he visto de cerca y creo que ahí PRONACOM no sé si tendrá algún tipo de orientación más allá de estas transacciones o intercambios de tecnología poder reestructurar los recursos financieros de estas oportunidades de negocio y poder vincular estamos en búsqueda nosotros de este tipo de socios para poder completar esa estructura y retroalimentar que es una necesidad básicamente sentida para proyectos de escala mediana pequeña me parece una excelente pregunta porque nos lleva a algo de mucho digamos de muy concreto que se podría seguir con las cámaras con PRONACOM con los varios herramientas que tenemos si Moisés ahora tiene que irse Moisés muchas gracias sé que tiene algo que hacer urgente muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti Máximo y de nuevo muchas gracias a los organizadores por la invitación me disculpo de veras muchas gracias a todos por favor en cualquier duda pregunta comentario está mi correo en la presentación muchas gracias 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 sí y PRONACOM no sé si quiere comentar sí de hecho nosotros como PRONACOM podemos y parte de nuestro trabajo es identificar estas vinculaciones con socios tal vez capitalistas entonces se puede acercar con nosotros para que ya el equipo específico pueda pues conocer un poco más a profundidad del caso y ver de qué forma pudiéramos apoyar en identificar este tipo de financiamiento o de socios capitalistas sí gracias sí mira te comprendo realmente son cuando uno se acerca a las instituciones financieras normalmente tenés ese tipo de requerimientos pues todos somos estos de este tipo de requerimientos como lo menciono pero sí podemos también colaborar en el acercamiento para poder buscar a sus asocios también con las agencias de cada uno de los países para poder capitalizar y cumplir esos requisitos que te piden las instituciones financieras sí contamos con ellos también por la Com BCI para digamos entender mejor como Unión Europea qué se puede hacer con las otras herramientas que tenemos en el nivel de la Unión Europea entonces eso nos lleva al cierre de esta sesión como lo dijo don Rafael en el inicio es un primer con conversatorio acá en Guatemala ya tenemos un plan de tener otro en Hamburgo en Alemania el 9 de septiembre y así seguimos trabajando consultando y montando proyectos y muchas gracias gracias y gracias